Y precisamente más de este frente frío está con nosotros Monserrat Samarro para que nos explique todos los detalles. Actualmente 11 grados, ha bajado un grado la temperatura. Bienvenida Monserrat. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados, un ambiente bastante fresco, pero bueno, muy agradable a todos los que somos amantes del frío, ¿no? Claro, pero cuéntanos qué tanto baja la temperatura, cómo amanecemos mañana y todos los detalles. Gracias. Aquí en el centro de Monterrey, reitero, una temperatura de 11 centígrados. Observamos nuestro viento. Ha estado en calma. Estamos manejando 11 kilómetros por hora. La humedad sí es algo elevada. Tenemos un 59% al momento. La presión atmosférica marcando 1,025 milibares y el pronóstico precipitación para lo que resta de toda esta jornada tenemos alrededor de un 10%. Ahora veamos muchísimo más a detalle lo que ya hablábamos hace un momento sobre la calidad del aire. Son pocos puntos que reflejan súper mal la calidad del aire. Por cierto, el municipio de San Pedro, también San Nicolás con mala calidad del aire. Buena calidad del aire, sobre todo para el municipio de Santiago, Juárez, el Obispado, para toda la gente que nos ve en el Obispado. Un saludo muy especial y una calidad regular para Cadereyta, Santa Catarina, Escobedo. Ahora veamos más a detalle nuestro pronóstico extendido para los siguientes cuatro días de la semana para que, bueno, pues se organice prácticamente todas sus actividades. Ya estuvimos hablando en días pasados sobre la llegada de algunos sistemas frontales. Actualmente nos acompaña uno aquí en gran parte del noreste de la República Mexicana. Es por eso que nuestras temperaturas se ven algo repercutidas, sobre todo en las temperaturas al amanecer. Así es, este próximo viernes esperamos un cielo completamente despejado, ya con un pronóstico a precipitación. Son excelentes noticias, un panorama alrededor de un 25%, nuestra mínima 10 centígrados con máxima de 14. Ayer manejábamos una temperatura de 8 centígrados al amanecer, ha subido un poquito, se repone nuestro termómetro. Tenemos al momento 10 centígrados. Ahora nos vamos el día sábado con un cielo completamente cerrado, con un pronóstico de nueva cuenta a precipitación alrededor de un 20, un 25%. Es poco, pero bueno, importante mencionarlo porque a veces con un 10, con un 15, nos llueve nuestra máxima 12 centígrados. Podemos observar a domingo y lunes también inclusive con este panorama a precipitación. Hablamos de chubascos ocasionales, importante mencionar. Hasta el momento no hablamos de lluvias generalizadas para gran parte de los puntos del área metropolitana. Podemos observar nuestra temperatura mínima será de 7 centígrados para este próximo domingo familiar, máxima de 11. Y veamos que iniciamos la siguiente semana laboral también con una temperatura muy fresca por la mañana, así que considéralo a la hora de llevar a los pequeñitos a la escuela. 7 centígrados con máximas de 13 y el panorama sigue siendo el mismo en cuanto a precipitaciones, de un 20 a un 25%. ¿A qué se debe todo esto? Lo que ya mencionábamos en un inicio, este sistema frontal, que para ser más exacta es el número 9 de la temporada. Arrasa, bueno, paralelamente sobre los estados del noreste de la República Mexicana. Inclusive ahorita se queda pausado y ya con características de estacionario sobre el Golfo de México, generando algo de precipitaciones y viento elevado para gran parte del oriente, el sur y sureste de la República Mexicana. Podemos observar especialmente el interior de la península de Yucatán, inclusive también el Istmo y Golfo de Tehuantepec con algo de lluvias generalizadas. Para el noreste de la República Mexicana, algo de precipitaciones, hablamos de chubascos ocasionales con temperaturas al amanecer entre los 7 centígrados, valores máximos hasta los 11. Ahora, el panorama de luz para el día de mañana generaremos un total de 10 horas con 49 minutos. Y nuestra siguiente fase que también ya está por concluir, así es, el día miércoles, el día de hoy, veamos, la observamos más a detalle. A las 7 de la mañana con 27 minutos ingresó este cuarto menguante, así que ya sabe, es nuestra fase lunar actual. Hasta aquí mi reporte Carla, continuamos con más. Acompáñenme a ver esto.